Las intensas lluvias ocasionan que el embalse Daule Peripa llegue nuevamente a su máximo nivel, impactando en siete cantones de las provincias de Guayas y Manaví. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador Select, la represa tiene una capacidad de 6 mil millones de metros cúbicos. Para defogar el agua, se abrieron las tres compuertas. Esta apertura pasó de 1 a 1.25 metros para evacuar la mayor cantidad de líquido. De esta forma se intenta evitar que la presión del agua dañe el muro de contención. La Secretaría de Gestión de Riesgos detalla que son 3 mil familias afectadas en las zonas rurales de los cantones de Balsare, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Nobol, Daule, Enguayas y Pichincha y Manaví. Este es el barrio 3 de abril de Santa Lucía. Allí 10 calles están inundadas. Según los habitantes, el agua tiene 12 días estancada y emana malos olores. Estamos en el agua y no tenemos ni inodoro. El agua entró como a las 7 de la noche. Según el alcalde de Santa Lucía, más de 40 mil personas, es decir, el 90% de la población, viven en las zonas afectadas por el invierno. La Secretaría de Gestión de Riesgos menciona que en esos lugares el nivel del agua supera el medio metro. Selec aún no determina cuándo cerrarán las compuertas de la represa, pues las fuertes lluvias en el área continúan.